Arrancó el campeonato, ¿cómo está el equipo? Más allá de lo que se puede ver dentro de la cancha, los resultados, vos como técnico, ¿cómo lo ves a los jugadores en lo estrictamente deportivo en este arranque para Racing? Bueno, la verdad que hicimos una muy buena preparación, tanto de la parte física como de la parte táctica, y bueno, el arranque del año, a pesar de que el fixture parecía que podía llegar a ser complicado, por suerte en los resultados estamos sacando buenos resultados, así que en el inicio del año las expectativas están en donde queríamos estar, y bueno, el equipo se va conociendo también porque hay bastante gente que vino nueva, yo soy nuevo para el plantel también, así que para el club, en eso estamos en un proceso que por suerte con los resultados a favor nos estamos acomodando, y bueno, creo que vamos en buen camino. Bueno, a mí vamos a ver si en este inicio de campeonato con Racing, ya transcurridas varias fechas del arranque, este es el plantel y el panorama con el que te esperabas encontrar cuando llegaste. Bien, en principio el plantel sabíamos que iba a haber varias bajas, y bueno, uno apuntó con los dirigentes a tratar de que la gente que viniera no se sintiera esa diferencia de los chicos que pudieron ascender el año pasado, que obviamente tuvieron un buen nivel para lograr el campeonato, así que en la previa estamos bien, creemos que tenemos un buen equipo, apuntamos a llegar al playoff, así que las expectativas son altas, y creo que con el plantel que tenemos lo vamos a poder lograr. En la previa también, cuando se vio el fixture, las primeras fechas parecían a priori bastante complicadas, pero el equipo las pudo sortear bien teniendo en cuenta que jugaba contra rivales de mucho peso en la categoría. ¿Cómo lo viste a Racing durante esos partidos? Bueno, Villarañata, Ferro, el clásico con Riva también, que la academia se lo quedó. Bien, esos partidos sabemos que tienen un tinte distinto, porque uno va predispuesto para correr, para ser intenso, para querer pasar por arriba el rival, sabiendo que el rival es fuerte, que son jugadores que vienen con años jugando en primera, que tienen otro ritmo de juego, pero bueno, como todo pasa en el deporte, si uno se prepara, si uno cree en lo que hace, y va con las intenciones de poder ganar, pudimos sacar buenos resultados, pudimos ganar la Ferro, a River, nos empató Boca, pudimos empatarle a la Niata en la cancha de ellos, que es una cancha muy difícil, así que estamos con las expectativas altas justamente por haber podido cumplir en esos partidos, que en la previa uno por ahí creía que estaba uno o dos escalones abajo, y cuando nos tocó medirnos, nos vimos que no hay tantas diferencias, por lo menos adentro de la cancha. ¿Cómo notás a los refuerzos que han llegado para acoplarse al plantel, especialmente los brasileros, Lincoln, Mateus, y el resto de los chicos que llegaron justamente para complementarse con la base que había logrado el ascenso? Bien, se acoplaron bien al grupo, se acoplaron bien al club, la verdad que el grupo es un grupo increíble, tienen un muy buen feeling entre todos, la gente, los chicos que vinieron de Brasil, sabemos que en Brasil el futsal lo llevan en la sangre, así que son dos jugadores muy importantes, nos rinden un montón dentro de la cancha, y también por suerte dentro, afuera de la cancha, con esta personalidad que tienen los brasileros, de tener buena onda siempre, de tratar de pasarla bien, y la gente que se acopló de los demás equipos también, sabiendo que venían a un club grande, a un club que más allá de haber ascendido, busca estar en los puestos de pelea, por suerte en el inicio se están acoplando bien, trabajando fuerte, sabiendo que Racing tiene responsabilidades, de que no venimos a ver si nos salgamos de la categoría, sino a tratar de estar en el playoff, así que por suerte en esta etapa inicial estamos todos contentos, tanto con los refuerzos como con los chicos que también ascendieron el año pasado. Bueno, Magarro, esto que vos decías recién, la expectativa entonces es esa, justamente ir mejorando fecha a fecha, y tratar de que Racing juegue la etapa final, la etapa de playoff? Sí, en la mitad del año, si llegamos a estar también dentro de los primeros ocho, el torneo te da una copa de oro, que te clasifica a la Liga Nacional, así que también estamos apuntando a eso, a estar entre los primeros ocho, si por esas cosas no se puede llegar a dar, el final del año seguramente nos va a tener entre los primeros ocho, y ahí en el playoff sabemos que es partido a partido, cómo te levantes ese día, cómo lleguemos con, si tenemos o no lesiones, suspensiones, así que con este inicio creo que, con el desarrollo del año y el trabajo, el paso del tiempo trabajando juntos, seguramente lleguemos a fin de año mucho más fino, mucho más trabajado, y tengamos posibilidades por ahí de pelear, no solo entrar al playoff, sino de por ahí llegar a un poco más de cuartos de final. Bueno, también muchísimas gracias por tu tiempo, mucha suerte, y esperemos que sigan los éxitos para este plantel, que ha arrancado muy bien la temporada, tanto como para vos y para tu vuelvo técnico. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias también por el seguimiento de otra vez del club, desde hace un par de partidos que nos están filmando, así que esperemos que puedan seguir con esa dinámica, para que la gente de Racing nos pueda ver, y esté al día, por lo menos los partidos de local, como va el equipo, y como siempre, esperando que la gente y los hinchas de Racing se acerquen, y vengan a ver el futsal, deporte que está creciendo en el país, y que necesita obviamente siempre del apoyo de los hinchas. Así que muchas gracias, y buen año.